Música ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te trajo de tan lejos? Me dicen que has sido un viejo gallego que fue a mi tierra Después que en la cruenta guerra pudo salvar El pellejo Allí el español hermano entró a trabajar la tierra Conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada Mientras dormía su amada y él soñaba con la vuelta Después de muchos inviernos toda blanca la cabeza Volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació Aquí el pobre se murió Mateando siempre en su pieza Y hoy vengo y te encuentro yo solo sin dueño tirado Viejo mate que ha prestado tanto servicio en la vida Te llevaré mientras viva para siempre ¡Ach ya milagro! 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 ¡Ach ya milagro!